Yo sigo esperando la cita que le pedí al presidente para hablar ese y otros temas como el zapotillo y no he tenido todavía respuesta de la cita, sigo esperando que me den esa reunión para abordar esos temas tan importantes para el Estado. Dijo que había un grupo político que no permitía lo de... ¿Qué opinas al respecto? Pues que nos tiene mucho la mente el presidente, ahora que le gusta poner canciones, que nos ponga la de Siempre en mi mente, de Juan Gabriel, lo que nos dedica una de esas, porque siempre nos trae en la mente. Yo espero la cita para llegar con él y espero...